Multicanalización Buenas noches, somos el equipo número 3 y hoy le hablaremos de la multicanalización. La multicanalización o también denominada multiplexación es la técnica de combinar dos o más señales y transmitirlas por un solo medio de transmisión. También una de las principales ventajas de la multiplexación es que nos permite varias comunicaciones de forma simultánea usando un dispositivo llamado multiplexor. Ahora, el proceso inverso se conoce como la demultiplexión, un concepto muy similar al control de acceso al medio. Bien, las estrategias de la multicanalización existen muchas estrategias según el protocolo de comunicación empleada. Una de las más comunes o las más utilizadas son las siguientes. La multiplexación por división de frecuencia o también denominada FDMA. La multiplexación por división de tiempo, denominada TDM. Y la multiplexación por división en código, denominada CDM. Ahora bien, la multiplexación para usuarios múltiples. Cuando existe un esquema o un protocolo de multiplexación, pensando para múltiples usuarios que compartan un medio en común, como por ejemplo lo que es telefonía móvil o Wi-Fi, suelen denominarse control de acceso al medio o método de acceso múltiple. Uno de los métodos de acceso que más destacan son los siguientes. El acceso múltiple a la división de frecuencia, FDMA. El acceso múltiple por división de tiempo, o TDMA. Y el acceso múltiple por división en código, CDMA. Hablaremos un poco de la multiplexación para división de frecuencia. Primero, se denomina FDMA, por sus siglas en inglés, de Frequency Division Multi-Axis. Y esta es la técnica de multiplicación usada en múltiples protocolos. Tanto digitales como analógicos. Principalmente de radiofrecuencia. Y entre ellos, están los teléfonos móviles de redes GSM. Ahora, el FDMA se realiza dividiendo el espectro disponible en canales que corresponden a distintos rangos de frecuencia. Asignando estos canales a distintos usuarios y comunicaciones a realizar entre sí. Sin interferir entre sí. Ahora bien. En algunos sistemas de GSM, o el FDMA, se complementa con un mecanismo de cambio de canal, según las necesidades de la red lo precise. Las características del FDM, o FDMA, es que posee una tecnología muy experimentada y fácil de implementar. Ahora, su gestión de recursos, rígida y poco alta para flujo de tránsito variable. Requiere duplexor de antena para la transmisión duplex. Y ésta se asignan canales individuales a cada usuario. Estos canales son asignados de acuerdo a la demanda. Un ejemplo de lo que es la multiplexación por división de frecuencia es lo siguiente. Como podemos ver, aquí podemos ver una imagen que representa una forma esquematizada de este conjunto multiplexor de multiplexor. Se puede ver cómo una de las señales de cada uno de los canales modula a una portadora distinta. Podemos ver el de esta parte hacia la parte del desmultiplexor. Generada por su correspondiente, ya sea del O1, O2 y O3. A continuación, los productos de la modulación son filtrados mediante un filtro pasabanda para seleccionar la banda lateral adecuada. Ya sea de los lados del multiplexor y los lados del desmultiplexor. En el caso de la figura, se selecciona la banda lateral inferior. Finalmente, se combinan las salidas de los tres filtros. F1, F2 y F3. Y se envían al medio de transmisión. Que debe tener una banda de paso comprendida al menos entre 8.6 a 19.7 kHz. En el extremo instante, el desmultiplexor, que es este que se encuentra acá, realiza una función inversa. Así, mediante los filtros F4 y F6. Los desmoduladores D1, D2 y D3. Y finalmente, los filtros pasabajo F7, F8 y F9. Que nos seleccionan la banda lateral inferior. Volvemos a obtener los que son los canales en su banda de frecuencia de 3 a 3.4 kHz. Muchas gracias por su atención. Saludos amigos, mi nombre es Gerson Arias. Y continuando con el tema de la multicanalización. Está la multicanalización TDM, o mejor conocida como la multiplicación por división de tiempo. Y pues, este tipo de multiplexación es una técnica para compartir un canal de transmisión entre varios usuarios. En ella, el ancho de banda total del medio de transmisión es asignado a cada canal durante una fracción de tiempo total. Y esto pues, se logra pues. Organizando mensajes de salida. En unidades de información llamadas trama. Y a cada dicho trama se le va a asignar un entero valor fijo. Dentro de la trama de cada canal de entrada. De tal forma que el primer canal de la trama corresponda a la primera comunicación. El segundo a la segunda. Y así sucesivamente hasta que la enésima más uno vuelva a corresponder a la primera. El uso de esta técnica es posible cuando la tasa de los datos de medios de transmisión. Excede de la tasa de señales digitales a transmitir. El multiplexo por división en el tiempo muestra o explora cíclicamente. Las señales de entrada de los diferentes usuarios. Y transmite la trama a través de una única línea de comunicación de alta velocidad. Como ejemplo, vamos a tener. Esta ilustración. En donde los flujos entrantes se van a dividir. De uno, dos u ocho bits. Los multiplexos los vamos a visualizar como dos. Estos conmutadores rotatorios perfectamente sincronizados. Esto es muy importante. Que estén sincronizados. Más adelante los vamos a ver. En el lado del multiplexor. Cuando el conmutador se abre. Enfrente a una conexión. Esa conexión envía una unidad por el camino. Y en el camino se va a encontrar con el del multiplexor. En donde este conmutador. Cuando se abre frente a una conexión. Esa conexión recibe una unidad de camino. Y esto se va transmitiendo. Hasta que haya transmitido. Todo el mensaje. En la entrada y en la salida del multiplexor. En la entrada el flujo de datos de cada conexión de entrada. Se divide en unidades que ocupan una ranura de tiempo. Una unidad puede ser uno, dos u ocho bits. O un bloque de datos. En la salida. Cada unidad de entrada se convierte en una unidad de salida. Y ocupa una ranura de tiempo. Denominada canal. La duración de una ranura de tiempo de salida. Es NBC más corta que de la entrada. Es decir. Va a ser más rápida. La unidad de salida. Las ranuras de tiempo se agrupan en tramas. Una trama consta de un ciclo complejo de ranuras de tiempo. Con una ranura dedicada a cada dispositivo de entrada. Es por esto que se denomina TDM-5. Y como ejemplo. Vamos a tener. Esta es la situación. Donde la tasa de bit para cada conexión de entrada. Que es un caballi por segundo. Teniendo en cuenta. Y nos dan de que la unidad de multiplicación va a ser un bit. Entonces nos piden calcular. A. Cada ranura en la entrada. B. Cada ranura en la salida. C. Cada trama. Para la respuesta de la A. Cada ranura de la entrada va a constar de un milisegundo. Para cada ranura de la salida va a constar de un tercio de milisegundo. Y para cada trama. Va a constar de un milisegundo. Es muy importante. En el tema. De este tipo de. De multiplicación TDM. Que. Tanto en multiplexo. Como en de multiplexo. Ellos deben estar sincronizados perfectamente. Porque. En el dado caso. De que no estén sincronizados. Puede ser que un bit. Puede ser recibido por un canal equivocado. Entonces. El mensaje no se va a transmitir de forma eficiente. Y es por esta razón que existe un patrón de sincronización. Hecho por bit. Entonces. Dicho patrón va. A irse trama por trama. En donde el desmultiplexor. Desmultiplexor. Se va. A sincronizarse. Con el multiplexor. Entonces. Estos bits siguen un patrón. Trama a trama. Que permiten al desmultiplexor. Desincronizarse con el flujo entrante. Y así poder separar las ranuras de tiempo. De forma adecuada. Ya lo podemos ver. Y este pues es un ejemplo sencillito. En donde. Tenemos las tramas. Y tenemos un patrón de sincronización. Y lo que se le hace pues. Es asignar un bit. A cada trama. De esta forma. Hasta que. Se estén sincronizados perfectamente. Eso es todo. Pues. Muchas gracias por su atención. Multiplexación por división de código. Es un tipo de multiplexación. Bastante compleja. Basada en el uso de distintos codificaciones. Para cada canal. Que puede ser transmitido. Compartiendo tiempo y frecuencia. Simultáneamente. Hacen uso de un complejo algoritmo de codificación. Utilizado en medios digitales complejos. CDMA significa acceso múltiple por división de códigos. En los sistemas CDMA. Todos los usuarios transmiten. En el mismo ancho de banda. Simultáneamente. Utilizan un concepto. Denominado. Sistema de espectro disperso. En esta técnica de transmisión. El espectro de frecuencias. De una señal de datos. Es esparcido usando un código de relación. Con dicha señal. Como resultado. El ancho de banda es mucho mayor. CDMA se basa en la separación del espectro. Que en los medios de la transmisión digital. Es cuando la señal ocupa. Una banda de frecuencia. Que sea considerablemente más amplia. Que el mínimo requerido. Para la transmisión de los datos. Por otras técnicas. Los usuarios comparten la misma banda de frecuencia. Y cada señal se identifica. Por un código especial. Que actúa como una clave reconocida. Por el transmisor y el receptor. La señal recibida. Es la suma de todas las señales combinadas. Y cada receptor debe clasificar. E identificar las señales. Que le corresponden. A dichas señales. Para hacer esto. Utiliza un código que corresponde. Con el código transmitido. Es un término genérico. Usado por varios métodos de multiplexación. O control de acceso al medio. Basado en la tecnología de espectro expandido. CDMA emplea una tecnología espectral expandida. Y es un esquema especial de codificación. Por lo que cada transmisor. Se le asigna un código único. Escogido de forma. Que sea ortogonal. Respecto a los demás. En CDMA. La señal se emite con un ancho de banda. Mucho mayor que. El precisado por los datos de transmitir. Por este motivo. La división por código. Es una técnica de acceso múltiple. De espectro expandido. CDMA. Tiene la función de ensanchar el espectro dado por la clave. Las claves las reconocen. RX y TX. El esparcimiento espectral se hace con los saltos de frecuencia. Frequency Hopping. Los saltos de frecuencia están dados por el código. CDMA. Síncrono. Explota las propiedades matemáticas de la ortogonalidad. Entre vectores. Cuyas coordenadas representan los datos a transmitir. Para cada usuario. En CDMA síncrono emplea un código único. Para modular la señal. Y los códigos de los usuarios en la misma zona deben ser ortogonales entre sí. En la imagen a la derecha se muestran cuatro códigos mutuamente ortogonales. Como su producto escalar es cero. Los códigos ortogonales tienen una correlación cruzada al igual a cero. Y en otras palabras no provoca interferencias entre sí. CDMA. Asíncrono. Es un sistema basado en secuencias PN. Por la movilidad de los terminales las distintas señales tienen un retardo de llegada variable. Dado que matemáticamente es imposible crear secuencias de codificación que sean ortogonales. En todos los instantes aleatorios en que podría llegar la señal. En estos sistemas se emplean secuencias únicas pseudo aleatorias o pseudo ruido. En inglés PN sequence. Un código PN es una secuencia binaria que parece aleatoria. Pero que puede reproducirse en forma determinista si el receptor lo necesita. Esta secuencia se utiliza para codificar y decodificar las señales de interés de los usuarios de CDMA asíncrono. De la misma forma en que se emplean los códigos ortogonales en el sistema asíncrono.